Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras 4 jornadas de caza en la reserva africana de la sabana Os traigo el siguiente vídeo donde se han abatido 4 diamantes y un troll Y sin más preámbulo, comenzamos Seguimos caminando por la sabana central Mira, ahí vemos una gacela, es un nivel 5 Vamos a coger el 2.43 Apuntamos y disparamos Hemos impactado Vale, no nos ha hecho falta el segundo disparo porque estaba muerta Venga, parrete, búscamela Vamos a recoger la gacela saltarina nivel 5 A ver la puntuación que nos arroja Vamos a seguir mirando por si podemos hacer otro lance No vemos nada por allí Vamos a ver Mira, ahí tenemos un orice Un nivel 4 Vamos a hacer el lance con el 300 Recargamos, recargamos, solamente tenemos una bala Parrete ya nos está llamando, pero vamos a apuntar y disparamos El animal ha caído Ha caído, yo creo que lo hemos dado en el corazón Ahora lo veremos Y vamos a recoger la gacela Vamos a esmerar otra vez No vemos nada Así que sí, vamos a recoger nuestra gacela A ver la puntuación que nos arroja Ya está parrete ahí, al lado Ya la ha encontrado Vemos el contorno amarillo Y el buen impacto que le hemos dado Vaya por Dios Un troll Nivel 5 110 con 20 Por muy poquito no nos ha dado diamante Así que vamos a guardar la gacela Y iremos a recoger al orice Venga parrete Búscamela A ver si de aquí lo encuentras Mientras vamos caminando Seguiremos mirando Por si hubiéramos otro animal Hay que reconocer que Que la sabana Junto con Parque Fernando Son los Los dos parques Que más animales tienen Y es más fácil Encontrar piezas grandes Aunque reconozco Que todavía tengo una espinita En esta reserva Puesto que no he encontrado El león albino Que me falta En fin Seguiré intentándolo Y espero que algún día Lo consiga Y podáis ver el vídeo del once Ya estamos llevando a A nuestro orice Vamos al ojera terrestre Y efectivamente Tenemos un oro 301,90 Y como había comentado Impacto en el corazón Os voy a poner el mapa Para que veáis donde ha sido abatido Y vamos a continuar Con la caza de la sabana Vamos a movernos Por todo el centro del mapa Por lo que es la sabana central Y seguimos cazando Ahí enfrente Tenemos movimiento Vemos los cuernos Mirad Es un kudu Nivel 5 Cogemos al centro de 06 Se levanta el animal Pero ha sido abatido No ha sido abatido A esa distancia No podemos follar Venga parrete Búscamelo Y esperemos que no sea un troll Como nos ha ocurrido Con la gacela Que cazamos Hace un par de horas Vamos a ver Estamos llegando ya Un diamante 35 puntos Una puntuación altísima No llega a ser la puntuación máxima Que son 36 Pero madre mía Que cornamente tiene ¿Veis como tienen los cuernos retortidos? Vamos a disecarlo Y os voy a poner el mapa Donde ha sido abatido ¿Veis aquí en el centro? Nos estamos viendo por la llanura central Y vamos a continuar cazando Vamos a ir avanzando Venga parrete Lo enlojemos un poquito Vente conmigo Vamos a seguir mirando A ver si encontramos más animales Para hacer un lance Puesto que aquí abundan Los solites solitarios Incluso los leones Y los facoqueros No vemos nada por aquí Vamos a avanzar un poquito más Aquí vemos unas huellas Son también de Kudu Vamos a seguir mirando Ya tenemos la hierba alta Que eso nos va a dificultar Pero bueno Ahí tenemos un orice Un nivel 4 Seguramente sea un oro Vamos a ver si tenemos algún otro animal Al lado del lago No vemos nada Así que vamos a hacer El lance hacia orice Seguimos mirando Por si hubiera alguno No, no vemos nada Si fuera un poquito más tarde Podríamos encontrar leones Ahí viviendo Pero nada Así que vamos a coger El 300 Calibramos Apuntamos Apuntamos Y disparamos Hemos impactado El animal Sale corriendo A ver si puedo hacer Un disparo Y le hemos dado Así que vamos a recoger A nuestro Nuestro orice Vamos a seguir mirando Ya vemos que ha caído allí Así que vamos a esperarnos Una carrerita Puesto que no vemos Ningún animal A la vista Y podremos correr Un poquito Normalmente Os recomiendo No correr Puesto que espantaríamos A toda la fauna Que estuviéramos alrededor Pero como estamos muy llanos Y hemos visto Que no Que hay animales Nos vamos a permitir El lujo De darnos Una pequeña carrerita Y se nos pondrá Las pulsaciones Un poquito altas Pero bueno No importa Como siempre he dicho Si tenemos Las pulsaciones altas A la hora De hacer De efectuar Un disparo Nos va a cabecear Mucho Mucho el arma Vemos aquí Los hábitats Escuchamos Hay una llamada Pero no No vemos nada No hay más La emergencia Seguimos aquí El contorno Vamos a ver El impacto Si no La zona vital Se ha pegado Una buena carrera Hemos tocado pulmón Solamente un pulmón Y entonces Por eso No se ha corrido Tanto Vamos a ver La puntuación Miramos un poquito No hay más Animales Así que vamos A recogerlo Un oro 296,10 Escuchamos Otra llamada La advertencia Miramos Y como no lo vemos Vamos a A seguir Cazando En esta zona La sabana central Ahí vemos Los cuernos De un De un Norice Vamos a apuntar Y Disparamos Desde luego Tiene que ser un nivel 4 O 4 o 5 Puesto que tenía La cuerna Muy larga Y vamos Y vamos a ver Que puntuación es Terrestre Ya lo hemos mandado Para que vaya A recogerlo Vemos Hay otro Y disparamos Dos lances Dos animales La verdad Que está Muy cerquita Vamos A mirar Tenemos una sorpresa Cuando hemos visto Que se venía Para nosotros El El Orice Y hemos aprovechado Para Para hacer El lance Vamos A ver Un diamante Un diamante 340 Un diamante Por la mínima Un macho La verdad Es que son difíciles De encontrar Los machos Nivel 5 Que den diamantes Pero madre mía Que longitud Tiene Tiene De cuernas Así que Lo vamos A A disecar Y vamos A decir a Perrete Que nos busque El otro Venga Perrete Búscame El otro Mientras Seguimos avanzando Vamos A seguir Mirando Lo bueno Que tiene Esta reserva Que tenemos Una Una amplitud De vista O sea Que podemos Ver muy bien Los animales Exceptuando Cuando se meten En la hierba alta Que es más complicado Pero bueno Me gusta Esta reserva Porque podemos Localizar Los animales Muy bien Y encima Tiene Una gran abundancia De animales Y se pueden Encontrar Los diamantes Con relativa Facilidad Un oro 297 Perdón 279 70 Que estoy Dilexico Y os voy Y os voy A poner El mapa Donde ha sido Abatido Ves En la zona Que estoy Cazando En el centro Me estoy Moviendo Entre los Lagos Centrales De la Sabana Central Y vamos A continuar Con la caza Seguimos Mirando Y si no Nos iremos Hacia Hacia el lago A ver Que encontramos Ahí delante Tenemos Un facoquero Está atento Cogemos El 30 06 Apuntamos Y disparamos Es un nivel 5 Esperemos Que no No nos Sea un troll Que ya llevo Varios Hoy Así que Miramos A ver Si hubiera Algún Otro animal No vemos Nada Y vamos A recogerlo Vamos A seguir Mirando La red Ya nos llama Porque lo tiene Ahí localizado Ya nos Estamos Acercando Vemos El contorno Océan Y vamos A ver La puntuación Que tiene Un diamante 59 9,50 Una muy buena Puntuación Disecamos Nuestro animal Vamos A alojear A perrete Le vamos A alojear Otra vez Y lo vamos A sentar Para Para premiarle Que le está Bajando mucho La amistad Venga Siéntate Perrete Ya lo tenemos Sentado Vamos A darle Una galletita A ver Si con eso Subimos La amistad Ahí se nos Queda nuestro Perrete Yo voy A poner El mapa ¿Veis? En la zona Que estamos Cazando En todo El centro Desde luego Es una De las mejores Zonas Luego podemos Ir más al sur A buscar Los ñus Pero bueno Vamos a mirar Por los prismáticos Y ya nos Queda poco Para acercarnos Al lago A ver Si encontramos Animales Estamos Estamos En el lago Vamos A mirar Mira Allí tenemos Un chacal Un legendario Un legendario Voy a intentar El lance Desde aquí Me voy a acercar Un poquito Más Más adelante Reponemos La munición Y a ver Aquí Entre Entre los juncos Para que no Me vea No tenemos Allí Apuntamos Levanta la cabeza Y Disparamos Le hemos impactado Sale corriendo Pero se acaba De morir El animal Hemos visto Como se ha apagado El contorno rojo Así que Ahora solamente Nos queda Dar Toda la vuelta Al lago Salimos aquí De los juncos Y ahora ya Vamos andando Por toda la orilla Y si viéramos A un otro animal Desde la otra orilla Pues haríamos El lance Correspondiente Vamos a mirar No vemos nada Se han tenido que espantar Con el disparo Voy a poner el mapa Ves aquí en el lago Ves los bebederos Y los comederos Que tenemos Entonces tenemos Que estar pendiente De las horas En lo que Lo tenemos marcado Y acercarnos A esa hora Para poder localizar A los animales Bebiendo Comiendo Descansando Dependiendo Del hábitat Y la hora Que corresponda Hemos visto Hay hábitat De león Y hábitat De chacal Vamos a ir corriendo Porque no hemos visto Ningún animal antes Y aquí tenemos Otro Otro hábitat ¿No ves? El bebedero Del chacal Es bueno Que os quedéis Con todos los hábitats Que repaséis Los mapas Y los horarios Que tienen Vamos a hacer la tarde Ya que lo mostré Puesto que En esos horarios Tenéis más opciones De que estén Los animales allí Y cuanto más animales Matéis Más se regeneran Y más opciones De diamantes hay Así que No desesperéis Si no Si no encontráis Un animal De oro O diamante Puesto que se van a ir regenerando Poco a poco Como se regeneran Todavía no No lo he descubierto Bueno Ya tenemos aquí Nuestro chacal Legendario Vamos a ver 30 con 20 Un diamante La verdad que es un animal Bonito Lo vamos a disecar Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde hemos estado cazando Voy a esternos Un poquito más para atrás Veis la zona de caza Como os he dicho Ahí Entre los lagos Que tenemos allí Y yo creo que Me voy a ir a montar el vídeo Después de 4 días jugando Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima